Hemos pasado un fin de semana muy difícil y a mí me ha tocado tomar una decisión también difícil. Siempre el círculo familiar es demasiado importante, es lo principal que uno tiene en la vida, el círculo familiar. Y cuando el círculo familiar se altera, cuando realmente uno se convierte en un problema de afectación del círculo familiar, pues está convirtiéndose en alguien incómodo. Y a pesar de la edad que uno pueda tener, siempre molesta ser incómodo. Y uno no quiere alterar el sistema nervioso de la familia. Y lo que estamos viendo altera el sistema nervioso de un país. Un país tiene el sistema nervioso alterado. Entonces yo he decidido, en compromiso con la familia, apartarme de opinar, que es lo que molesta en el sentido de que altera, preocupa a la familia. Y además evito crearle complicaciones al sitio donde trabajo y donde me han acogido. Porque a diferencia de muchos, yo no soy dueño del sitio. Muchos de los que tienen facultad de opinar son dueños de su sitio. O sea, son ellos los que mandan. En mi caso yo he sido siempre un empleado. Yo pago por un espacio, pero ese espacio pertenece a una empresa. Y siempre he estado consciente de ello. Por eso quizás es que agradezco tanto a Radio Católica y agradezco tanto a Radio La Primerísima por el asunto de permitirme opinar, sabiendo de que podía yo crear complicaciones o creaba complicaciones. Entonces es mejor retroceder, apagarse, en un momento en que no se está respetando nada ni nadie. Y se está yendo con una ofensiva brutal que agarró a toda la gente del MRS este fin de semana. O sea, fue directamente contra gente sandinista de mucho prestigio, gente sandinista de mucho currículo, gente sandinista que están en las páginas de la historia de esa organización. Y también, digámoslo, en la historia de Nicaragua, una serie de operativos. Entonces cuando uno ve eso, pues realmente dice, pues chica, pues estamos en una situación extremadamente anómala. Una situación en la cual todos, todos estamos bajo amenaza. Y cuando digo todos estamos bajo amenaza es los que estamos afuera como opositores y los que están adentro. ¿Cómo se sienten amenazados? Bueno, yo quería explicarle a los oyentes de Doble Play por qué voy a replegarme. Porque uno tiene que enfrentar las situaciones claramente. Uno no puede esconderse en nada en esta vida. Y no voy a comenzarme a esconder yo, en mi punto de vista, a los 78 años casi. Ya estoy con 77 y medio. Así de que no es un momento bueno para comenzar a esconderme, sino decirle a la gente claramente por qué uno toma decisiones. Entonces uno prefiere ponerse a un lado, prefiere no entrar en contradicciones bastante, a veces agitadas con la familia, que tanto lo aprecia a uno. Porque bueno, los hijos, las hijas, la esposa, o sea, el entorno, que le recomiendan a uno, y sobre todo cuando uno es tan franco como yo lo soy a la hora de exponer mis cosas. O sea, yo no puedo ser, digamos, demasiado, o sea, no sesgado. O sea, hay que ir directo, hay que ir directo a señalar las situaciones. Duele, claro que duele. Porque lo único que uno puede hacer a esta edad es opinar. Y cuando opinar se convierte en un delito. Porque te le dan el giro que se antoje. Entonces, es obvio que la gente que te rodea se preocupe. Y no estamos interesados en cerrar tu vida viviendo preocupando a los que te aprecian. Nada más que nadie, más que la familia te aprecia. Así de que prefiero, como decía mi abuelo, ver los toros de largo. Esa fue una frase de mi abuelo. Hay gente que dice que fuera de ellos. No, no es cierto. O sea, fue de mi abuelo. Ver los toros de largo. Entonces, sí, uno no tiene temor de asumir responsabilidades. Nunca las ha tenido porque si no, uno no hubiera tenido la vida que ha llevado. Pero hay momentos en que se tiene que reflexionar. Y como diría el profesor Julio César Sandoval, reflexionar en grupo. Y entonces, la reflexión en grupo es la situación en la cual estamos. Por eso yo decía que el asunto de la familia, la radio en que trabajo, como uno considera que si yo fuera dueño de la radio es otra cosa. Pero repito, a diferencia de tantos amigos y compañeros que son dueños de espacios, dueños de sus espacios y los manejan. No es como el caso de nosotros. En el caso mío, en lo particular, no es así. Entonces, uno no puede tomar decisiones. Primero, la familia. Y después, la responsabilidad. No comprometer donde vos estás siendo o siendo recibido como un inquilino. Como alguien que sos bienvenido, pero también no es para alterar mucho. Así que lo siento mucho. Le doy esa explicación a la gente. Pues tuve que tomar esta decisión. Hay gente que la podrá tomar de cobardía. Puede ser que la tome, ¿no? O sea, yo no puedo dar todas las explicaciones a uno por uno. Pero hasta aquí llego con la esperanza de ver que este país cambie. Es un sueño. No sé si voy a tener tiempo por mi edad. Puede que no tenga tiempo. Demasiados compañeros, demasiados amigos, demasiados conocidos han ido muriendo. No solamente por la pandemia, sino por una serie de cosas. Y el sueño sigue siendo ver a una Nicaragua que respire. No podemos vivir sin respirar. No se puede vivir sin respirar.